Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla. Filim, LAM y Kono Base. Ok, el precio de Filim LAM chicos, está alrededor de unas 220k. Está barato, ¿sabes? Para lo que te puede rendir dicha carta. Porque lo puedes estar utilizando en ambas bandas de lateral. Incluso de pivote. Que es la posición donde yo recomiendo 100% a este mismo LAM. Así que, 6 partidos ya los estuvimos probando. En el torneo este de los Trueno. Y unos cuantos más en Division Rivals. Donde solamente dio una asistencia. 1.70 de altura. Warcregs bastante buenos para un box to box. Top incluso para un pivote, ¿por qué no? Elevado en la parte de ataque. Y también defensivamente. Contamos con un combo de 3. De skills y de pie débil. Tipo de aceleración explosiva. Posiciones alternativas. Como te decía, te juega las dos bandas de lateral chicos. Y tienes esa misma posición de MCD. Que es clave. Por si quieres hacer un switch con, no sé, Marco Llorente Centurión. Por decir algún ejemplo, ¿sabes? Ahora, estilos de juego. Tienes pase largo. Centro anticipado. Bueno, pase con efecto. Barridas, anticipación, intercepción como plus. Y sangre fía. Pero bueno chicos. ¿Qué pasa en los clips? Y veremos cómo va este mismo Philly Lamb. Si puede ser uno de los mejores pivotes. Precio, rendimiento. Muy bien chicos. Por lo menos que ya están pasando los clips. Vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta de Philly Lamb. Bueno, primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser a sombra. Sí, porque ya si le vas a meter ancla chicos, podrías pensar que le vas a subir la fuerza a la agresividad. Pero la verdad es que no se va a sentir nada. Nada, nada, nada. Así que mejor ya de una vez bustearle demasiado el mismo apartado del ritmo y la defensa. Ok. A ver. Preguntas que se van a venir constantemente chicos. ¿Es un lateral derecho y un lateral izquierdo usable? Sí. Obviamente que va a tener sus limitantes chicos. Que es sobre todo en el mismo aspecto del físico. Pero es un lateral chicos que la verdad yo no lo usaría tanto en su posición original. Ya que tenemos una gran diversidad de laterales y muchetados. Por ejemplo, del lateral izquierdo me parece mejor Bacha chicos. Teo Hernández, Joao Cancelo, Yif o el mismo Trail Racers. Y del lateral derecho, bueno, tenemos a Karzor. No es mejor que Karzor del lateral derecho. No es mejor que Llorente Centurión. De igual manera chicos. Y por si también tienes ahí un Joao Cancelo, Yif o el mismo Trail Racers. Pues yo usaría preferentemente a dichas opciones. Pero de pivote chicos, yo lo encuentro una carta bastante recomendable. Porque de pivote tenemos poquita variedad. Y simplemente este mismo Lam ya puede dejar en la banca a pivotes como... Vamos a ponerle que Lloro chicos. Centurión, Whitzel, obviamente el trasfondo. Xavi Alonso, el mismo Trueno. ¿Quién más me gustó? ¿Quién más me gustó? Pues sí, sentaría The Clan Rise. La verdad pierdo un poquito de lo que es la misma presencia física y la fuerza. Pero ganas muchísimo en el tema del dribbling, en animaciones y sobre todo en una distribución bastante más completa. Y bien, ahora. Una pregunta de igual modo que es la más importante. ¿Es mejor que Frankie de Young te pivote? No. No es mejor que Frankie de Young. Sinceramente, si tú estás pensando de que este mismo Lam puede ser una sustitución por ese mismo de Young. Y dices, ah, me lo voy a abaratar y no me voy a hacer de Young. La verdad es que yo te sugiero que mejor ahorres esa 130K. Creo que son extras. A comparación del mismo SBC de The Young, Trueno. Y mejor hagas dicho SBC. Ya que para mí The Young es un pivote asqueroso. Presencia física brutal. Físico top chicos. Animaciones extraordinarias. Buen dribbling. Asqueroso en el tema de la distribución. Entonces, es una carta más completa que este mismo Philly Lamb. Porque lamentablemente chicos, Lamb tiene sus limitantes. Yo creo que por eso vamos a empezar. Con las limitantes. Porque son poquitas. Pero al menos quiero que las tengas bien presentes cuando lo vayas a ocupar de pivote. A ver. Presencia física chicos. Sí, lamentablemente. Mide 1.70. Cuenta con un body tap. Short and lean menos. Esto va a tener como consecuencia que el jugador no se note tan presente. E incluso ciertos tipos de momentos del partido. Llegues a percibir de que Lamb no está en el medio campo. Como de que se llega a desaparecer. Hablando también en el mismo apartado del físico chicos. La agresividad no es tan alta. Es bastante bueno en cuanto a tackling chicos. En cuanto a animaciones. Pero si está constantemente disputando el balón entre un hombro a hombro. Sobre todo con jugadores grandes y fuertes. Como Bellingham POTM. Por decir un jugador bastante potente físicamente. Ahí se le va a estar complicando quitarle el balón. ¿Qué más podemos decir? No gana nada en el juego aéreo. Está muy chiquito. Además que el salto de 74. Pues no lo martigua en este mismo apartado. Me hubiera gustado que tuviera un mismo playstyle de Bruiser. Para al menos tener animaciones en cuanto al tackling. Pero lamentablemente tampoco las tiene. Otra cosa. El tiro. Yo sé que tiene Warcreex elevado elevado. Y a lo mejor alguno podría por ahí hacer la pregunta. Oye ¿lo puedes hacer de box to box? Podrías sí. Pero que sea el que él distribuye. Aún así chicos. Tampoco es tan bueno subiendo al ataque. Ya que el mismo posicionamiento de ataque de 72. La presencia física. Hace que este mismo Fiel Lam no sea tan notable. A la hora de atacar. Y sobre todo definiendo. Todas las estadísticas en el apartado del tiro. Están por debajo de 78. Ni potencia de tiro. Ni tiros de larga distancia. Y tampoco cuestas con ningún mismo playstyle. En este mismo apartado. Así que yo la verdad lo limitaría solamente a ocuparlo de pivote. Ahora. ¿Cuáles son las cosas espectaculares de Fiel Lam? Primero es el mismo tema. Ah sí. Casi se me iba chicos. La posición de MSD. Esto va a restringir demasiado para ponerle un once titular. Ya que no ocupa la posición de MSD chicos. Necesitas ahí estarlo adaptando en tu once titular. ¿Sabes? Qué golazo acaba de meter Bellingham. Qué golazo acaba de meter. Es que estoy viendo el partido. Pero bueno. Vámonos con las cosas positivas de este mismo Fiel Lam. El ritmo chicos. El ritmo se siente espectacular. De corta y de larga distancia. Tiene una zancada increíble. Ya cuando tú lo tomas manualmente chicos. Es un jugador que alcanza muy bien a los extremos. Y perfectamente a los mismos mediocampistas y los delanteros. El tema del dribbling chicos. Muy muy bien. Es más ágil que Whitzel. Que Rice. Muy estilo Geyoro. Y el mismo Frenkie de Jong. Hablando específicamente en el mismo apartado del dribbling chicos. Sale muy bien de la presión. Sí esquiva bastantes jugadores. Llega a quitarse dos o tres por lo mínimo. E incluso sacar el balón de tu campo. Al mismo campo contrario. Increíble con este mismo Fiel Lam. Las reacciones de 89. Se sienten de maravilla. Combinadas con el mismo apartado de la defensa. Aquí en cuanto a animaciones. En cuanto a automático de hacer el tackling chicos. Es impresionante. Es un jugador que sí corta muchísimo balón. Y sobre todo. El mismo play está el de plus de interception. Al momento que pasa el balón de Fiel Lam. Yo sé que tiene piernitas bastante chiquititas chicos. Pero son increíbles. Lo vas a ver constantemente en los clips. Que sí llega a sacar una animación de barrida. Sí llega a sacar una animación de cortar rápidamente el balón. Y aquí lo que me terminó de enamorar. Es de que no le explota el balón. Hay algunos mediocampistas. Que a la vez que cuando interceptan. O hacen una animación. Para cortar un pase. Como de que luego dejan explotado el balón. Y lo recupera fácilmente otro jugador. El equipo contrario. Fiel Lam no tiene eso. Ya que cuando él lo intercepta. Rápidamente se queda con el balón. Y eso es súper valioso. En un mismo pivote. La distribución está bastante top. No llega al nivel de Bernardo Silva. De Jong. Ni de Luka Modric. Pero. Pases de corta distancia. Pases cambiando de banda a banda. Son muy decentes. Por ahí estoy más chicos. Yo recomiendo a Lam por el precio. Teniendo en cuenta que tenemos. Uno de los mejores pivotes. Al error de 350. Llamado a Frankie de Jong. Bueno. Vamos al tema de conclusiones. En conclusión chicos. La misma carta de Fiel y Lam. Es un excelente SBC. Si tú quieres mejorar la misma posición de un pivote. E incluso. ¿Por qué no? Acompañarlo con el mismo Frankie de Jong. Si tú utilizas una formación. No sé. 4-3-2-1. Donde dos mediocampistas se quedan en la parte de atrás. Y el otro chicos. Está constantemente atacando. Así podrías usar un Bernardo Silva. Un Luka Modric. Un mismo Fekir chicos. Para que ese mismo mediocampista. Se la pase atacando. Y tengas dos pivotes. Para recuperar el balón. Muy asquerosamente. Ahora bien. Es mejor que Frankie de Jong chicos. Lo vuelve a repetir. No. No es mejor. Si tú estás buscando un pivote. Y digamos. Tienes estas 250k. Y dices. Ay. Es que ya quiero un pivote. Sí o sí. Por favor. Al menos ahorra. Ahorra para Frankie de Jong. Aún si. Si no sube. Por los partidos ganados. Del mismo Barcelona. La carta base va espectacular. Chicos. Que esperemos que sí. Que el Barcelona. Que se llevó ahí. Un punto con el Rayo Vallecano. No lo podía creer. Pero bueno. La verdad es que yo preferiría. Que ahorraras. Esas 120k. 120k extra chicos. Y. Cogieras el mismo SBC de De Jong. Si lo puedes cambiar por Whitzel. Si lo puedes cambiar por Geyoro. Xavi Lonzo Trueno. Chuameni Oro chicos. Un de Clan Rastral Racers. Jugadores mejores que el mismo. Feeling Lam. Makelele. Trueno. Creo que es de media 88. Frankie De Jong. Y. ¿Quién otro más podría meter. A la misma contienda chicos. A ver. Déjenme ver. Pues yo creo que ya. Entre un rango de precio. De 500. A 250. Yo creo que está bastante bien. Feeling Lam. Yo. Lo recomendaría demasiado. Siempre y cuando no. Ya te hayas hecho. El mismo SBC de Frink. Que De Jong. Pero bueno. Hasta aquí. Vamos a dejar la revidea. El día de hoy chicos. Espero te ha gustado los clips. Y me ha gustado comentar. Y de ver el mismo Feeling Lam. Me ayudas muchísimo. Dejando un like. Un comentario. Suscríbete a la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter. Y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda. Y que te bendiga Dios hermano. Chao.